Con jugo de manzana, baila como buena la cubana Para bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como buena la cubana Me dijo que se siente sabiendo con jugo de manzana Baila como buena la cubana Para bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como buena la cubana ¡Eso! ¡Qué buen sabor, tía! ¿Para si los huevos? ¡Poquito! ¡Oye, el sabor! ¡Ea leti, el parte! ¡Yo, el sabor! ¡Uy, ay! ¡Que lo vea de Margarita! ¡Ay! ¡Oye, va a sonar! ¡Oye, va a sonar! ¡Ay, ay! Todo el mundo bailando, todo el mundo gozando, el sabor y el ritmo de este camarón de los pecados, a ver, el maestro de la cumbia. ¡Ey, ey, ey, mi mamita, bailan los barrositos! ¡Ey, ey, mi mamita, bailan los barrositos! ¡No, no, 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 no! Saludos para Kenia, también el que encuentra presidente por allá, 1, 2, 3, 3, 4, 5. ¡Vamos a bailar, Policía! ¡Vamos a bailar! ¡Suéltalo el sabor! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Ya lo veo! ¡Vamos! ¡Van a que bailen toda la raza! ¡En el bajo electrónico hoy tenemos a Saquito! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Van a que bailen toda la raza! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo!